El zoológico de San Antonio ha anunciado al nacimiento de un okapi macho, una especie en peligro de extinción que es pariente de la jirafa. Normalmente estos animales viven en las selvas del centro de África. Por ahora la cría se quedará con su madre. La cría recibirá un apodo tejano el 10 de noviembre en la edición número 41 del baile anual del zoológico de San Antonio, conocido como Zubilation. Así como Timothy el hipopótamo recibió su apodo en el baile de Zubilation del 2017, el zoológico dijo que este nacimiento demuestra su dedicación a la preservación de la vida silvestre.